¡Hola, hola! ¿Has visto ya la tercera temporada de Paquita Salas? Si la respuesta es que no, no te preocupes. Prometo no desvelar mucho, mucho de la trama de esta tercera entrega de los Javis. Lo que sí que os voy a desvelar son aquellos cameos que aparecen. Cameos que siempre acompañan en todas las temporadas de Paquita Salas. Y aunque algunos cameos ya han repetido en anteriores temporadas, hay caras muy, muy nuevas y seguro que os van a sorprender. En el primer capítulo reaparece Macarena García, la primera actriz que abandonó a Paquita Salas como representante en la primera temporada. En esta ocasión, ambas coinciden en el baño de la fiesta de los Goya. Macarena llora por su ruptura con un famoso cantante de rock, en una temporada muy, muy similar a la pequeña separación que tuvo ella con el cantante Leiva. Aunque en esa ruptura, seguramente Macarena no se colaría en su casa para robarle las figuras de cerámica que ella misma había realizado. O sí, porque la actriz confesó en el programa de La Resistencia, conducido por David Broncano, que le gustaba hacer esas extrañas figuritas. En este capítulo también aparece la humorista Olga Hueso, que hace de una fan que pide una foto a Macarena. Francisco Reyes, el actor de vergüenza, que es el policía que retiene a Maca y Paquita Salas en comisaría. Y Galletana Guillén Cuervo, que con su frase reivindicativa y migoy apacuando, acompaña a Maca y Paquita cuando salen de comisaría. Y después se marchan a una fiesta en un karaoke repleto de triunfitos. Primero, Manwish, que compone la mayor parte de la banda sonora de la serie, aparece como músico en el karaoke. Y como no, tocando el piano. Y por otro lado, en el público están dos participantes de Operación Triunfo 2018, Marilia y Marta, que se muestran muy sonrientes y dándolo todo. Pero estos no serán los únicos triunfitos que aparezcan en la tercera temporada. En el segundo episodio, Paquita acude a una reunión de representantes, donde la presidenta es la mismísima Lidia Vox y Jorge Suquech es su acompañante. Lo sorprendente de esta reunión es que se encuentran algunos de los representantes más importantes de nuestro país, como María José Zulueta, Juancho Álvarez o Elvira Sánchez Gallo. ¿Os imagináis cuadrar todas estas agendas? Durante el capítulo, Lidia San José va a realizar un corto dirigido por Julián López, que interpreta al hijo de Carmen Maura. Los Javis han intentado en varias ocasiones que la actriz figure en su serie. ¿Es esto una llamada? El corto se trunca y por el mensaje de una asociación, así que Paquita se planta allí para pedir explicaciones. En la asociación se encuentra con Feimus, el ganador de Operación Triunfo 2018, que es el secretario. En Big Fashion descubrimos al famoso youtuber Kingedet, que es el asistente de Bárbara Valiente, encarnada por Terelu Campos. Mientras tanto, Ana Castillo se presenta a la RISAD y allí conoce a Irene Escolar, quien la hará dudar sobre su preparación para las pruebas de acceso. Es precisamente en estas pruebas de acceso donde aparece Emilio Aragón, como presidente del jurado, y Fanny Guatier, conocida por su papel en Un Paso Adelante. Carolina Iglesias ayuda a Ana Castillo en sus pruebas. A sí mismo, Maggie, o mejor dicho, Malu, acude a una fiesta para recuperar un vestido que por error es enviado a Úrsula Corberón. Entrar no parecía fácil hasta que la actriz de Yo soy Bea, Ángeles Martín, que interpreta a Eva Crespo, la confunde con Clara Lago. Es precisamente en esta fiesta donde conocemos el lado más alocado y salvaje de Maggie, y donde se dejan ver una larga lista de famosos, como Agatha Ruiz de la Prada, Mario Vaquerizo, Pelayo Díaz, el representante de España en Eurovisión, Mickey, sus compañeras de OT, Alba y María, el cantante de Carolina Duarte, incluso una actriz de Disney Channel. Viral es el capítulo con menos cameos dentro de esta tercera temporada. Sin embargo, la forma de explicar los hashtags por Yolanda Ramos, Noemí Arguelles, hace que sea uno de los episodios más graciosos. Durante este capítulo, Maggie ayuda a Paquitas al despegue de su nueva agencia de representación, una agencia un poco más Gurnet. Para conseguir que Belinda Washington sea más viral en las redes sociales, va a Big Fashion, donde Belinda tendrá que hacer un reto de conturning con la mismísima Dulceida. Otro de los cameos que nos deleita este capítulo es Boris Izaguirre. En el quinto capítulo, llamado Bailes Regionales, Paquitas recibe una mala noticia. Su madre ha muerto. Por este motivo, la pandilla va hasta Navarrete. Aquí descubrimos uno de los cameos más sorprendentes de la temporada. Josh Hurchers. El actor de Juegos del Hambre es el nuevo profesor de inglés de este pequeño pueblo. Tras un escándalo que vuelve a Belinda viral en internet, los medios se enteran de que están en Navarrete y deciden buscar las declaraciones de la actriz. La noticia nos la dará Topacio Fresh en su programa La Galaxia de Topi. Por cierto, ¿habrá segunda parte de la llamada? Sin embargo, las declaraciones las conseguirá el periodista de Sálvame, Omar Suárez. Y en el último capítulo de esta tercera temporada, llamado Hasta Navarrete, Magui desvela la historia de Clara a Ana de Castillo, que es Belinda Lucas. Y ésta decide escribir un guión que presenta al mismísimo Daniel Grau. Pero cuando aparece que el guión no saldrá de esa sala, Belinda Lucas consigue que sea una película que cuenta con Aura Garrido como Magui. Y además, Juan Echeverre como Paquita Salas. Y nada más y nada menos que Ana Allen, que intentará interpretar a Clara. O quizás a ella misma. Porque los Javis consiguen una vez más mezclar la ficción con la realidad y cuentan la historia de Ana Allen, una actriz que presumió por las redes sociales de haber actuado en películas y series americanas. Cuando era mentira. A diferencia de la segunda temporada, ésta acaba con un final feliz. Uno de los momentos más emocionantes es cuando Clara mira a Ana Allen compartiendo lo que solo ellas han vivido. Un estreno con final feliz para Lidia San José, que se reúne con Julio Meden. Y para Belinda Lucas, que es entrevistada por la mismísima Ana Pastor. Y sobre todo, para Paquita.